Hola, no eres popular, ¿verdad? Lo sé porque estás viendo este video, pero no te preocupes, ya no sufras más. A continuación te diré cómo hacerlo. Bueno, para ser popular necesitas tener un nombre nice en Facebook. No vayas a ponerte un nombre completo, y menos si está raro. Por ejemplo, si te llamas Juan Patricio Zapata Morales, ni se te ocurra poner ninguno de esos. Debe de sonar nice, recuérdalo. Ponte de nombre John. Eso sí suena chido. Y si tienes un comparativo de apellido de tu nombre de Facebook, ponte el nombre de tu corporativo. Entonces tu nombre quedaría así, John Cooper. Pues para que se vea bien, que tienes un corporativo y así, ¿no? Para que te veas más chido, más fresón. Ok, ya tenemos el nombre, ahora vamos con tu foto. Debes de tener una excelente foto de perfil. Si la cámara de tu celular está de la verga, no te preocupes, descarga eléctrica o B612. Y listo. Estas apps harán que tus fotos se vean más chingonas. Si eres mujer, necesitas tomarte fotos enseñando tus chichis. O tu mejor atributo. O también puedes ahorrar dinero para que te hagan una sesión fotográfica. Y si eres hombre, necesitas cortarte el pelo a la moda. Así. Aunque estés de la verga, necesitas cortarte el pelo así. Ah, por cierto, debes de ser muy vanidoso, exageradamente vanidoso. Más vanidoso que una mujer. Regresando al punto de las fotos, debes de hacer poses pendejas. Como estas. Ya que tienes tu foto con tu pose y así, debes de poner un chingo de filtros. Prácticamente que no se vea tu cara. Eso hace que tu foto se vea bien. Ahora, debes de poner en Facebook estados pendejos que dicen así. Like y te publico. De igual manera, tú debes de darle like a estados que veas en Facebook. Para que tengas tu biografía llena de publicaciones de personas que ni siquiera conoces. Esto te va a subir muchísimo el ego. Así que, cuidado. No importa si no conoces a la mayoría de las personas. Aquí lo importante es de que así te vas a volver más popular. Si no tienes muchos likes en tus fotos, pide likes. Mandad un mensaje por inbox. Dale like a mi foto y yo le daré like a la tuya. Y así, de una manera en la que puedas convencerlos a que le den like a tu foto. Ahora, debes de buscar grupos. De esos que dicen agregada masiva o mega puebla. Lo que quieras. Mega Aguascalientes. Es nega Guanajuato. De esos grupos. ¿Qué quieres? Es de, es de, si te tienes que ir a comer. Ya ven, ya está la comida. ¿Ah, ya está la comida? Ya. Ah, bueno. ¿Te voy a comer? ¿Te ves? Sí. Me lo diste a mamá. Simón. ¿Eh? ¿Te tengo papá? No. Ah, el hoy lo diste a mamá entonces. Sí, ahorita ya vamos. Ahora bien. Sale. Adiós. Ay, gracias por interrumpirme. ¿En qué me quedé? Así en los grupos. A estos grupos debes de subir una foto tuya. Una foto tuya muy comprometedora. Enseñando tus mejores atributos. Ya sabrás que, ¿verdad? Obviamente si eres mujer. Y de igual manera si eres hombre. Pero si eres mujer, debes de subir esa foto tuya. Enseñando cosas. Para que te comenten cosas bonitas que tú esperas que quieran. No sé, eres hermosa, eres guapa y así. Para que finalmente se les esté jalando viendo tu foto. También en esta foto debes de pedir que te califiquen. A ver, del 1 al 10 cuánto te ponen. También debes de saber que los likes te dicen realmente lo hermosa que eres. O sea, si tienes 10 estás fea. Y si tienes 20 estás los 2. O si tienes 100 eres hermosa. En fin. Los likes te dicen cuánto vales. Debes de asistir a todos los eventos. A todos los eventos posibles en los que te inviten a ti. Y si no te invitan, pues tú invítate sola. O solo. Y en el evento debes de publicar. Con quien voy, daré besitos en la entrada. Alguien me vio, etc. Con esas publicaciones vas a saber quiénes van o quiénes conoces. Para que pues no estés pinche sola en el evento. Obviamente para ir al evento necesitas dinero. Para invitarles el chupa a tus amigos. Más vale quedar bien con los amigos. Más que nada por la reputación que tú tienes. Hay que llevarla bien. Y finalmente debes de seguir todas las modas que estén. Si todos utilizan baggies, tú debes de utilizar baggies. Si muchas personas hacen retos grabándose. Tú también debes de grabarte haciendo el reto. Debes de seguir todas las modas. Sean pendejas o no sean pendejas. Para entrar en esa sociedad. Y bueno, pues. Realmente si existen esas personas que hacen todo lo que ya dije. No lo hagan. Realmente para qué te va a servir tantos likes en tus fotos. Para qué te va a servir que te conozcan como el borrachote o la borrachota. Para qué te va a servir tu popularidad. Para las personas que les importa ser popular. O tratan de ser popular. Son personas con baja autoestima. Tratan de llamar la atención con distintas formas. En fin, esa es mi opinión. Y pues bueno, esto ha sido todo para el video de hoy. Espero que te haya gustado este video. Quiero que compartas este video con una persona que veas en tu Facebook. Que trata de ser popular o es popular. Por ejemplo, si ves una foto o una publicación de él. Quiero que le comentes este video. Para que se dé cuenta en realidad de la persona que es. Así que llévalo este video. Coméntaselo en su foto, en su estado, en lo que quieras. Para que pues pueda ver este video. Y si es la voluntad de Dios que le ilumina el cerebro. También dale me gusta a este video si te gustó. Dale me gusta si te cagan los populares. Sígueme en todas mis redes sociales que te van a estar apareciendo como por acá. Pregúntame en Ash. Sígueme en Twitter. Sígueme en Instagram. Sígueme en Snapchat. Sígueme en Vine. Aquí abajito en la descripción de este video. Te voy a estar dejando el link de mi página de Facebook. Para que vayas y le des me gusta. Y lo más importante. Suscríbete. Aquí abajito al lado de mi foto. Hay una palabra que dice suscríbete. Le pegas y te suscribes. Y recibirás notificaciones mías de cuando yo suba un video. Te agradecería mucho que te suscribas. Porque ya seremos más. Y me harán más feliz. Muchísimo más feliz de lo que ya estoy con mis 3.000 suscriptores. Así que ahora vamos por 4.000. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Bueno, pues yo hace rato en mi Facebook. No en mi página de Facebook. Sino en mi Facebook. Puse un estado que decía. ¿Qué te cagan de los populares? Y muchísimas personas me comentaron. Así que a esas personas les quiero mandar un saludo. Que son estas. Un saludo para Kiva Francisco. Para Princesita Solís. Andy Rosas. Karina Rodríguez. Paco Monterrosas. Arely Vigueras. Arely Vigueras. Chica Sandía. No sé si sea Vigueras o Vigueras. No lo sé. Un saludo. Para Paola Zamora. Para Víctor Diceko. Para Valeria Estrada. Para Estefanía Herrera. Para Ana Paola. Para Mari Rodríguez García. Para Ail Serrazo. Para Ana Paola. De nuevo. Para Fosur Santiago. Y para Jacqueline Flores. Bueno, estas son las personas que hasta ahorita me han comentado. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues son 4.57 de la tarde. Y el último comentario fue Jacqueline Flores. Que fue hace dos minutos. Bueno, aquí dice el último comentario fue hace dos minutos. Así que muchísimas gracias por comentar. Porque me dieron ideas para hacer este video. Y pues bueno, esto ha sido todo. Adiós. I can be your back to your front. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!